Hola gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal soy master gameplays y hoy vamos a estar desbloqueando todos los códigos de mortal kombat armageddon bueno primero que nada necesitarán tener un perfil en este caso ya tengo uno una vez que ya tengan puesto su perfil lo que haremos es irnos a la cripta y ahí voy a tener que mostrarles todos los códigos porque yo los tengo anotado acá en dos genotas acá la pc y tengo dos no unos dos por si alguno falla yo me fijo ok bueno no solamente va a ser desbloquear a los personajes sino que también van a hacer diseños van a hacer músicas para hacer estadios de todo va a ser ok todos los códigos de mortal combat armageddon que yo conozco y mucha gente irá si vas a decir te desbloquear a todos te referís a todos no obviamente yo voy a bloquear solamente los códigos que aparezcan porque no todos todas las cosas se pueden desbloquear con artículos en la cripta con los códigos donde podemos desbloquear el resto de las cosas se van al modo conquest y juegan es la única forma de bloquear todos los artículos del juego ok pero bueno para cerrar más fácil y para no cerrar tan larga vamos a comenzar bueno para desbloquear a mí tengo que presionar arriba cuadrado cuadrado círculo círculo arriba ok ese ya lo sabía lo sigo acordando y me tuve que fijar y bueno para hacer el vídeo promocional es presionar arriba arriba abajo arriba l1 x ahí tenemos el vídeo promocional bueno hay algunos códigos que ya lo grabé pero bueno para desbloquear a de igor d el personaje ese que ya subí al canal es r1 l1 triángulo abajo abajo cuadrado bueno este también te lo hice 5 bueno vamos a desbloquear el segundo traje sean son ok para desbloquear lo tenemos que presionar l1 atrás arriba círculo arriba l2 y ahí ya tenemos a jansung después para desbloquear a blaze tenemos que presionar triángulo cuadrado atrás l1 atrás círculo ok bueno después para desbloquear la música en la armería tenemos que poner x cuadrado atrás triángulo cuadrado x bueno las músicas también son importantes para que de otro tono porque si no ya te vas a cansarse a escuchar tantas las mismas canciones entendés si vos escuchas otras como que te vas a poder acostumbrar un poco ok para bloquear el vídeo de xairax tenemos que presionar adelante l1 r2 abajo arriba l1 y ese tenemos el vídeo de xairax ok bueno esperen que voy a seguir buscando los otros códigos que tengo tengo muchos bueno después tenemos el diseño de blaze que bueno para desbloquearlo tenemos que presionar el diseño de blaze l1 triángulo l2 l2 r1 cuadrado y eso tenemos el diseño de blaze bueno ahora vamos a desbloquear el diseño de trampas no utilizadas para desbloquear eso tenemos que presionar círculo r2 triángulo abajo círculo atrás y eso tenemos el diseño de trampas no utilizadas esto no sé para qué va a servirnos pero bueno para desbloquear el traje de trampas no voy a tener que abrir mi otro blog de notas que tengo con todos los personajes y bueno a ver voy a buscar para desbloquear al segundo traje de trampas es l2 derecha x r2 arriba arriba l1 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 adelante y allá tenemos a nitara de traje alternativo bueno vamos a desbloquear a arena falling cliff que para desbloquear a arena falling cliff que para desbloquear que eres arena tenemos que presionar r2 círculo cuadrado x círculo triángulo y así tenemos la arena que es esta vez bueno ahora vamos a ver el otro más que es este diseño de la arena fireball que es arriba cuadrado r1 l2 círculo l1 ese no lo tenía que es este no es que ya tenés la arena pero que bueno es un diseño el segundo traje de frost es abajo r2 r1 r1 l1 círculo e2 ese ya lo tengo vamos a ver esperen que voy a seguir buscando porque acá tengo más hasta lo tenemos para desbloquear el mapa de general de reiko tenemos que presionar r2 triángulo r1 arriba x x x y ya tenemos esa arena o el mapa total sigue siendo un área no para desbloquear la sintonía del palacio de king way o de link way tenemos que presionar l2 atrás círculo x r2 adelante y ya tenemos el mapa general de reiko que es la música ok bueno para desbloquear el diseño del coche de milena tenemos que presionar r2 adelante arriba r1 adelante creo que me olvidé algo bueno no sé por qué no me deja desbloquear ese pero bueno vamos con otro vídeo sobre el motor del juego para desbloquear eso tenemos que presionar triángulo arriba r2 l1 r1 r2 ok ok vamos ahí tenemos este vídeo cortito que bueno se lo vamos a ollar y bueno ehm video sobre el motor del juego creo que ese no este se lo vimos para desbloquear la arena nether ship interior tenemos que presionar r1 atrás atrás abajo l1 cuadrado y ahí ya tenemos la arena nether ship que es esta muy fácil de conseguir bueno para desbloquear la arena pirámide que es la arena de blaze tenemos que presionar r1 l1 cuadrado x r2 arriba supuestamente debería ser esa no? si es la arena de blaze porque si hablas de la pirámide bueno ya te debes saber la historia bueno para desbloquear la sintonía de la arena pirámide osea la música es abajo atrás r2 l2 arriba l1 ok fácil y sencillo ok bueno ehm a ver diseños de la segunda arma de sector para desbloquearlo tenemos que presionar r2 l1 atrás x arriba r1 l1 que ya tenemos ehm el diseño de la arma la segunda arma de sector ok bueno ehm veamos uy esperan que se me pasó todos los códigos ehm no recuerdo por qué a ver a ver de queen w para desbloquear eso tenemos que presionar arriba círculo l1 r1 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 x ese tenemos es esta sintonía que esto es para el el juego no? el como se llama esto? del con que este como se llama? el con que este el table ok? bueno abajo en el último código y ya terminamos con la primera parte para desbloquear los diseños de edbull tenemos que presionar l1 atrás arriba círculo r2 l1 y ya tenemos el diseño ese ok? y bueno lo voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado recuerden dejar su like suscribanse y activen la campanita y nos vemos hasta la próxima chau chau gente adiós n m as la